¿Qué es el partido de Torreón? De repente una jugada cambia el rumbo del partido y bueno, es parte del fútbol, estar concentrados la mayor parte del tiempo y de esta forma tratar de contrarrestar las cosas que pasa de Cruz Azul. Si tenemos una intensidad, una dinámica y el buen fútbol que mostramos contra Santos, será un aliciente para poder romper, bueno, no esa racha, pero sí tratar de hacer sentir el estadio de Seú con nuestra gente. Es un partido importante, tenemos que disfrutarlo, encararlo con esa importancia que sabemos que tiene el partido del domingo para podernos colocar en un muy buen lugar y dejar atrás el comienzo que no nos acompañaron los resultados, entonces sabemos que tenemos ese compromiso y esa exigencia para hacer un buen partido el domingo y que la afición salga contenta. Todos los jugadores lo queremos jugar, entonces se vive esa emoción durante la semana, la prensa lo maneja diferente. Nosotros mismos estamos pensando en el encuentro, en querer jugarlo y sí tiene ese extra que a cada jugador le gusta.